Lo que está pasando en el país, hay muchísimas señales, ¿no? Todo lo que... Hace la alquimia de darle inflación nacionalmente por la economía, y deje el día 14, lo que pasa con los precios, la amenaza cada vez más latente de la hiper, la inseguridad flagrante... Guillermo, ahora te saludo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Nacho, buen día, ¿cómo estás? Bueno, como siempre, muchas gracias. Prácticamente estás en el corazón de la campaña, en Lomas, en la tercera sección, en la provincia de Buenos Aires, con un Kicillof cada vez, digamos que se lo recuerda sin capacidad histórica, ¿no? Cuando era viceministro, cuando fuiste al estado de IPEF, ahora como gobernador. ¿Cuál es el decisión de si a Líos Gutiérrez en Chaco? ¿Con qué poquito mañana ganan en primera vuelta y se evita la segunda vuelta en Chaco? ¿Cómo está Lomas? ¿Cómo está la tercera? ¿Cómo está Buenos Aires? Porque nos quieren vender esta pequeña ventaja, que para mí es por último el fraude, de meter la mano en la urna en La Paso, pero nos quieren vender un Kicillof, un masa competitivo, pero la realidad indica el Lomas, Guillermo. No, la realidad indica, y yo te estaba escuchando, que hay que hablar de Kicillof, de una persona que nos ha costado miles y miles de millones de dólares a los argentinos, a los bonaerenses, alguien que nunca se ha sentido gobernador de esta provincia, que simplemente ha cumplido el rol de auditor de cuentas de Cristina Fernández de Kirchner, que tiene un discurso que ha favorecido por completo las condiciones de inseguridad que tiene el municipio, que el municipio y la provincia, que han liberado presos, que no han determinado ningún plan educativo que transforme la vida de la gente que va a las escuelas y que tiene que ir a las escuelas, que no combate las adicciones, más bien en muchos casos es su gobierno que las comprende y casi las facilita. Entonces, realmente, Kicillof es un capítulo muy negro de una provincia que hace rato, que salgo excepciones, no viene siendo gobernada como corresponde. Entonces, Kicillof se desentiende los problemas cotidianos cuando hay un asesinato, cuando hay una inundación, cuando hay un inconveniente, se pone a hablar del FMI o de Macri, y solamente aparecen muchas inauguraciones, buena parte de las cuales ni siquiera tienen lógica, ni siquiera resuelven los problemas de los vecinos, ni siquiera funcionan, son altos. Actos para hablar mal de la oposición. Estamos hablando con Guillermo Viñez, candidato a la Administración de Loma de Zamora por Juntos, que tuvo un gran corte de voluntad a favor en la PASO. Guillermo, y que además camina todo el tiempo el partido, porque lo conoce, porque se crió, vive y labura ahí, en Lomas, no se va ni a Puerto Madero, ni en otros distritos, sino que labura ahí, en los distritos circundantes. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál de eso, Guillermo? Guillermo contaba el mismo cuál es el desafío en Chaco, ¿no? El desafío que votó el 60% puede votar un día feriado. Hoy el desafío en Loma de Zamora, en la tercera sección de la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es, Guillermo, en estas cinco o seis semanas que restan para la selección? Terminar con la etapa de los Kicillof y de los Baranes del Conurbano, que lo único que han hecho es algunas obras para llamar la atención, muchísimo clientelístico, muy poca transparencia, y eso ha significado que muchos vecinos, sobre todo los más jóvenes, no sepan lo que son condiciones de vida razonables. Terminar con esta etapa para empezar una etapa de gestión, con Néstor Berindete a la cabeza, un intendente de la NUS, que sabe lo que son los temas reales, sabe lo que son las cuestiones que tienen que afrontar, con la seguridad de la cabeza, con el gran reclamo de los bonaerenses, pero también muchas localidades que siguen inundándose, muchas obras de las que la gente necesita que no funcionan, escuelas que no tienen los 180, 190 días de clase que se necesitan, sistemas de salud que no pueden dar la respuesta hoy a tantos vecinos que no están en condiciones de pagar una prepaga o de recibir una obra social porque están en negro, general, desarrollo económico, barrial, zonal, todas esas cuestiones que son la agenda de Néstor Berindete, su vicegobernador, ni hablar de Patricia Burrich en tema de compatibilidad al narcotráfico, son las que están absolutamente pendientes, y ahí tenemos que convocar a todos los votantes junto con el cambio y a buena parte de los votantes que eligieron un cambio también para que nos acompañen, porque si no el kirchnerismo por un voto se queda, como yo mismo hice, en la guarida de la provincia de Buenos Aires. Es increíble. En estas semanas, Guillermo, ¿cuál es la estrategia en Lomas? Bueno, nosotros arrancamos dentro de un rato con todos los candidatos, los que acompañamos a Patricia y Horacio, que creo que en ese aspecto, junto por el cambio, más allá de los errores cometidos, los excesos en la interna, han dado muestras de ejemplo, de dirección, con el colo Santilli, ayer con Patricia Burrich en la platoneta, Horacio acompañando en la presentación del libro el otro día, y así en todas las provincias, junto por el cambio, absolutamente cuestionado, una fuerza que le puede dar gobernabilidad a la Argentina, a todos los niveles, que tiene experiencia, que tiene gobernadores, senadores, diputados, que ha sabido lo que es gobernar, que ha sabido lo que es cometer errores y también aciertos, con el aporte también de Mauricio Vázquez. En primer lugar, lo que vamos a hacer hoy es estar en las mesas de Lomas presentándonos todos unidos ante la sociedad lomencia. Y en segundo lugar, como siempre, Real Saft, disputar todo el territorio, vemos un hastío enorme en los sectores populares, sobre todo en los sectores jóvenes de los barrios, con el kirchnerismo, con lo que representa hoy Kicillof y cada intendente, estas personas que no le han resuelto ninguno de los problemas, que hacen un abuso de un relato, y hay que ganarles, hay que ganarles para consolidar un proyecto nacional de cambio, un gran proyecto nacional de cambio, que no tenga la provincia de Buenos Aires a las tirapiedras. Es fundamental interpretar esto, y fundamental también explicar que el gobernador de la provincia de Buenos Aires es probablemente el responsable del mayor endeudamiento que va a tener que enfrentar a la Argentina en años por mala pericia, por maldad, diría yo, hasta por sí mismo, por el solo hecho de que de eso adelanto un relato a costa de miles y miles de millones de dólares. Y también hay que decirlo, porque ellos se la pasan hablando de temas del pasado, y esto es del presente, esto de esta semana, la ratificación del fallo en Estados Unidos, si no me equivoco, fue ayer o anteayer. Entonces, no puede la persona venir a gobernar la provincia de Buenos Aires como si nada, como si no tuviera que rendir cuentas de nada. Fíjense, miremos la locura de Kicillof, que termina creyéndose más que Cristina en algún momento, hace 10 días, tuvo que ir el otro cráneo de Máximo Kirchner a ubicarlo. En ese aspecto se cierra el cárcel. Fíjense la locura de que tenemos este gobernador, que ni siquiera los kirchneristas, así, creo que en ese aspecto no podemos decir que más kirchneristas que Máximo Kirchner pueda haber, lo tienen que ubicar. Estamos entre un personaje bastante complicado. Está hablando Guillermo Iñáez, que una vez le dijo no al kirchnerismo que le avanzaba sobre Lomas y se fue a hacer su partido vecinal y a trabajar juntos, creo que eso no es una tradición, como somos Guillermo. O sea, sabés de qué hablás, cuando Máximo le dijo, yo no me dedico a la música, digo, y es un invento de fina, o sea, digo, muchachos, miren eso, miren eso, ¿no? Un invento de Cristina, que le debe todo a Cristina, que no tiene ningún asiento territorial, que no ha vivido, por eso me causaba gracia cuando le decía algo a alguno de los candidatos nuestros, que nunca ha habido en la provincia de Buenos Aires, y en su máxima experiencia de gestión relevante había sido el centro de estudiantes de la UGA, y que si no fuera por Cristina Fernández de Querme, con quien tengo enormísimas diferencias, pero hay que reconocer que la jefa de ese espacio político no sería nadie, todavía seguiría seguramente dando clases en la Universidad de José Cepal, se anima a mojar la oreja de ella. Este es el grado de desquicio que tienen algunos de estos muchachos, perdón la expresión. Pero el problema no es ese, el problema es que estas personas toman decisiones sobre la vida de millones de nosotros todos los días. Ese es el problema. El problema es que la mentalidad de esta persona impide tener un sistema de seguridad que Buenos Aires necesita. Si hablan así de Cristina, imagínate cómo hablan de los policías, de los gendarmes, impide que tengamos un desarrollo económico como Loma necesita, si tiene la intericia que ha tenido cada vez que tuvo que intervenir, como en el caso de UPS. No creer en la salud pública, porque una cosa es creer en la salud pública, otra cosa es creer en determinados privilegiados que hay en todos los sistemas del Estado. Y aparte, tiene que hacerse cargo de situaciones como la legislatura de la Provincia de Buenos Aires. Eso es lo que quiero decir. Claro, lo del chocolate guiró, es una de las fuentes de financiamiento, digamos, que ni el subrayo, ni el subrayo, ni el subrayo, sin otra tarjeta de débito, la vecina que la denuncia, no dejaba usar el cajero, el tipo tiene tanta impunidad, que no dejaba el cajero libre, entonces llamó la policía. Ahí saltó. Es que la impunidad, final en la cual va a caer el kirchnerismo, y el kirchnerismo en la Provincia de Buenos Aires, y los que tienen que ver con estas prácticas. No solo que no se tienen que hacer, sino fíjate, si no fuera por tanta impunidad el movimiento de 48 tarjetas a la vez, tal vez ni nos hubiéramos enterado. Uno presume que existen prácticas de este tipo, lo que no se sabe es que están tan sistematizadas y con tanta cobertura, pero ahora se enfrentan con una fiscal que no conozco, pero que he leído su nombre en varias ocasiones, que están interviniendo fuertemente contra el poder político en La Plata, entonces la verdad es que es complicada, y van a tener que explicar unos cuantos, no solamente los de La Plata, también los de nuestra zona, qué está pasando en esa legislatura. Seguro, por eso sube, esa guita sube. Antes de despedirte, Guillermo, ¿sabes el compromiso de Telegramos? Es muy importante, ojo, la legislatura local, Chaco es un número que va a crecer en la posición, pero bueno, recordarme entonces, el conveniente se ha libido en Chaco, con algún porcentaje más, y una noticia importante, en Chaco siempre tenemos algún problemita, tenemos dos y hasta tres fiscales por mes en toda la provincia de Chaco, ¿cómo están las autoridades de mesa? ¿Cómo está la fiscalización? Vos conocés muy bien a los muchachos el día de la elección, ¿cómo está algo más en ese sentido? Bueno, junto por el cambio, dio una ventaja la vez pasada, justamente al tener que prácticamente cada una de las listas, la que encabezaba Patricia, la que resultó victoriosa, y la que encabezaba Horacio, tener que armar un sistema de fiscalización propio con casi dos mil personas. Ahora vamos a ganar muchísimo en lo cualitativo, en el perfil de los fiscales, y también en lo cuantitativo, respecto de que vamos a tener mucha más gente. Ahí no daremos ninguna ventaja, en el año 2021, una buena fiscalización de junto por el cambio, permitió ingresar una concejal por 35 votos, de diferencia en casi 400 mil. La elección es más sencilla de fiscalizar, son nada más que cinco listas a nivel, vamos a esa muera cuatro, creo que están dadas todas las condiciones para que hagamos las cosas bien, sin subestimar a nadie. Ya soy sincero, el gran fraude de ellos es un fraude cotidiano, es el que está haciendo hoy en día, apretando a la gente que no fue a votar y que tiene un plan y que colabura en la municipalidad, repartiendo bicicletas, repartiendo plata, amenazando, eso es el fraude. Realmente, lo que ha hecho el kirchnerismo da vergüenza a aquellos que amamos a esta actividad que es la política, acudir a lo peor de las personas, al miedo, a las miserias, a las necesidades, nosotros, lo digo siempre a nuestros militantes y simpatizantes, vamos a acudir a los mejores, a las ganas de vivir mejor, de tener futuro en Loma, de que sus hijos puedan ir a una escuela digna, que puedan atenderse en una unidad sanitaria, que puedan caminar por las calles de Loma, siempre apelando a lo mejor, el kirchnerismo, con Kicillof, y insisto, la cabeza en la provincia de Buenos Aires, van a acudir a lo peor y estas prácticas son el verdadero fraude. Y Servo, como siempre, se hace el compromiso que tenemos con ustedes, con la tercera sección, con la provincia, con el conurbano, y para cerrar, en la posición deberíamos estar inteligencia y viveza, como tiene, por ejemplo, algunos representantes de este nefasto movimiento que es el kirchnerismo, para no regalar en la provincia de Kicillof, vos sabes de qué es que hablo, ojalá que los dirigentes vean esto, que los egoísmos y alguna cosita no santa que hay entre, bueno, entre el kirchnerismo y Ockhoff, no voy a poner nombre, no triunfos porque se estará regalando el bastión, así como se refugiaron en su momento el 19 de la matanza, ¿sí? Se van a refugiar en Buenos Aires, ojalá que esto no ocurra, Guillermo, así que estas semanas serán muy importantes, sabemos cómo la gente votó para elegir este candidato por la lista, junto por el cambio del López, y estamos siempre junto a ustedes. Gracias, sí, no podemos aprovechar que casi el 60% de los bonaerenses han votado una opción de cambio muy consolidada, que Néstor Gringetti y Miguel Fernández han emergido, claramente, como el sector mayoritario, el 60%, convocar a los bonaerenses a reflexionar en los próximos días para que el quinerismo no pueda quedarse, no solo en la provincia, sino en los principales distritos del conurbano, preparando las piedras que le van a tirar al próximo gobierno. Guillermo, un fuerte abrazo, y estamos con ustedes todas estas semanas hasta las elecciones de octubre. Gracias, como siempre, por la oportunidad. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Nací el criado y vive y trabaja en Lomas. Guillermo Viñal es candidato a Internet de Lomas de Zamora por Juntos por el Cambio.